Si, créanme que yo prefiría poner a este anime en su formato original, pero honestamente la mejor calidad de video la encontré aquí, así que no me quejen. Y también me da una pinche pereza mental estar editando esto, así que les voy a hacer como hacían mis videos en el inicio. Voy a grabar pantalla, improvisaré y lo que sea que salga, voy a subir así. Y hoy me topé de ver un anime clásico, Urusei Yatsura, de la misma autora de Ranma y Medio e Inuyasha. Ahora, para el momento que grabo esto, ya me he visto varios videos de varios capítulos de Urusei Yatsura que están en Youtube, algunos que están en una página web específicamente. Así que, ¿qué más puedo decir? Simplemente trataré de hacer la reacción que tuve la primera vez que vi esto, pero... Viendo esto, conforme más veo estos episodios que en esta vez son muy randómicos, me noto muy ascrosos. En este capítulo, vi que había un episodio de reboot, donde a Taro le quita los poderes a Loom, o no se queda sin poderes. Es decir, Loom la chica invasora, como se llamó en España, con el doblaje que estoy viendo. Así que, quería ver cómo era la versión original del anime, solo para verlo en español. ¡Mi marido! ¿Sabes que no es verdad? ¡Yo no soy tu marido y tú no eres mi esposa! Ok, iniciamos el capítulo con las típicas peleas que hay de... Que hay en este anime de Loom, que al menos en los primeros episodios que insistía, insistía en que era la esposa de Ataru. Y Ataru insistía, insistía en que no, que quería ser feliz, que él nunca decidió. Que era un malentendido. De hecho, la premisa que aparece en el opening, sí, es la premisa donde parece que es una historia de un triángulo amoroso. Pero poco a poco se va convirtiendo en una historia tan rand... Tan randómica que no tengo idea de con qué compararlo. Este anime es demasiado random. Y ahí está el Ten. Honestamente, era un personaje que no entendí... Antes de siquiera saber que existía el anime, no entendía qué hacía ese guagua ahí. Ni para qué servía. Era un coming relief. Porque este anime, les diré honestos, la gran mayoría de los personajes de este anime... ¡Qué mal, mis hijos! ¡Me caen mal! Entonces, no... Asumo, por cómo se ha escrito la historia que fue hecha así a propósito. En ese caso, tengo que admirar a la autora, que logró hacer comedia. Una buena comedia. Una de esas que te repites una y otra vez, porque el chiste te sigue dando gracias con personajes molestos. Interesante, así que quieres que elimine los poderes de Loom. Un momento. ¿Cómo...? Esos tenemos a otro... Pero al principio, cuando lo vi, pensé que sería una especie de maestro Haposai. Y ¿saben qué? Al igual que la mayoría de los personajes, es molesto. Molesto el nivel de Haposai, de Ranma y en medio. Pero, o sea, es como un Haposai, si no fuera pervertido, si en lugar de ser pervertido fuera un monje. O sea, se mete en las casas ajenas, ocupa el baño, se come la comida. La única cosa es que es un monje que le sabe al misticismo. Y ahora la verdadera pregunta es, ¿cómo sabe...? Si es la primera vez que los han invadido, ¿cómo sabría el monje la fuente de poder o las debilidades que tendrían los... Bueno, los que en esta, en el doblaje, les llamaron la especie de Loom, los Ogros. Eso mismo. Siempre me está castigando con sus descargas. Y si se me ocurre huir, me encuentra esté donde esté. Uy, ¿cómo voy a disfrutar de mi vida en una situación tan asquerosa? Así que una situación asquerosa, ¿eh? Mo... Momento. Ella escuchó que Ataro planea quitarle los poderes. Esto podría tener relevancia más adelante. Ahora lo entiendo, tal vez deba ayudarle. Bien, después viene otro personaje que no recuerdo si tiene nombre siquiera, pero al que siempre le dicen gafitas que viene... Bueno, son los primeros episodios y básicamente hay... Así como Ataro está enamorado de prácticamente cualquier chica que exista en su colegio que... Por suerte no es el manicomio Arkham de Komi-san. Hay un montón de personas que están enamorados de Loom y que acosan en... No, no acosan, sino más bien amenazan de muerte a Ataro todos los días por Loom. Contéstame, ¿es que no piensas decir nada? Nunca debería haberte tenido. Uy, no jodan, banda. Estos son como si... Como que tu propia madre te diga eso. Ya son traumas de por vida. Bueno, en fin, lo que importa de este capítulo es que el monje este les da una... ¿Cómo se llama? Le da una cinta especial, ya que en varios capítulos de Rosario, su vez aclara que los poderes del humo de sus peces vienen de sus cachos, de sus cuernos. Entonces, si pierden sus cuernos o algo les pasa, sus cuernos pierden sus poderes. Así que imagino que la cinta es algo así de todos estos animes, que simplemente pones un pedazo de papel, un pedazo de tela o un pedazo de lo que sea con unas palabras y les sellan los poderes. O sea, les bloquean, bloquean. Ojo, pero aquí dicen algo especial. Dicen que esta cinta, primero, ya debía usar su imaginación e ingeniárselas para amarrar esas cintas a los cuernos del humo sin que nadie sospeche. Aunque, bien, la segunda es que dice que esta cinta solo la puede retirar la persona que la amarró. ¿Cómo funciona esto? Cosas místicas, supongo, pero tendrán más relevancia más adelante. Cinta de los cuernos del humo. Solo la persona que la haya atado puede desatarla. Es una cinta muy especial que puede contener los poderes mágicos. Momento, ¿los poderes del humo son mágicos? ¿No es de su especie extraterrestre como Superman? Pero, ¡ay, por favor! ¡No es magia, es tecnología! ¡Tiene que ser lógica! Ok, esta casa se pone cada vez más extraña. Así, en el punto es que, de alguna manera, Taro logró convencer a Lung de que las cintas están de moda, así que quiso amarrárselas en los cuernitos. Oigan, este no es el único momento. Sé que a lo largo de la serie aparecerán momentos en las que Lung se imagina que sea como una Taro, o como marido y mujer en un estilo de vida muy latinoamericano. Pero, hay que hacer la recopilación para ver las fantasías de Lung son cada vez más extrañas. Bueno, entonces le amarró los cuernos y quiso salir volando y... El pendejo se cayó de hocico. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué daño! ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Qué pasa? ¿Habré engordado? Ok, aquí quiero agregar un comentario respecto a... La primera vez que vi esta cosa, pensé que Lung sería una especie como de Supergirl. O sea, además de volar y tener poderes eléctricos, pensé que tendría superfuerza o algo parecido. Sí, pero conforme veo los episodios me doy cuenta que de hecho Lung tiene una fuerza bastante... Bastante promedio. Bastante promedio. De hecho, lo que le hace peligrosa es que tiene poderes eléctricos. ¡No puedo hacerlo! Bueno, entonces después de otra escena de los tipos que acosan a Lung. A Lung. Y Lung diera a ser de cuenta de que no puede hacer sus poderes. Eléctrico se pone a llorar. Bueno, supongo que para alguien que tiene poderes... Sería equivalente a que a un humano le digan sin vista, sin oídos o algún sentido. ¿Entonces entre nosotros somos marido y mujer? ¡Aaah! ¡Tesoro! ¡No puedo volar! ¡Tampoco puedo dar descargas! ¡Pulga, ya pobre! Ok, otra cosa de la que dije es que sería mi fortuna más adelante. Lung acaba de quedar sin poderes y Lung estuvo ahí cuando a Taro le pidió que le quite... Al Chevrolet que le quite sus poderes. No podría empezar a sospechar. Lung, no debes estar tan desanimada. Fíjate en ese sol. Ok, ahí leí un comentario en el video de YouTube donde saqué esta cosa. Que decía, le hizo que viera el sol haciendo la sufrir. Esperamos un remate en el que, por ejemplo, de esos chistes ya medio castaditos. Donde ese X personaje que no es de la tierra se queda enviando eso mucho tiempo hasta que le empiezan a arder los ojos. Pero no, simplemente le dice que le dice una versión de Fuerza Pro. ¿Se acuerdan que este anime, al menos el opening, dice que este anime trata sobre un triángulo amoroso? Y hasta me lató, ¿eh? De verdad, a mí no me ha regalado ni una simple horquilla. Bien, yo no entiendo, ahora la Shinobu es... Aviso que el Ataru, desde el primer episodio, es mujeriego. Bueno, al menos lo intenta. Infiel. Dice que la ama y aunque se motivó para casarse con ella, eso no ha sido impedimento. O sea, si fuera que estuviera con ella y el Lung estuviera en su paso, lo entendería. Pero al menos en la historia que está en el anime, porque sé que en el manga es diferente. El Ataru no quiere a Lung, pero se va con otras mujeres. Si es Shinobu, de una, pero si aparece otra mujer en el camino, se va. Y aún así la Shinobu vuelve. Sé que más adelante, finalmente le termina perdiendo el interés. Cuando la historia se empieza a entrar más en Lung y no en... Y no en un... y temblos amorosos. ¿Quién? ¿A qué es, bonita? Te mueres de telos, ¿verdad? Pero, ¿cómo voy a envidiarme algo? Oigan, de hecho, ahí va. Segundo punto que él quería hablar. Es, eh, Telen y Mugen, en la nota dice que solo... Quien la haya atado, puede, puede desatar esto. Entonces, el Ataru se olvidó de ese detalle. Porque si dice alto es porque no quería que le quitaran los moñitos esos. Así que tú, también lo protege. Bueno, y entonces causó un malentendido y se fue. ¡Lo marchó! ¡Chisara! ¡Uh, repitámoslo! ¡Ah! 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 Ok, otra cosa que creo que... Aunque sí sea clara y no es un chiste. Es algo que de verdad se lesen esta caricatura. Es que Shinobu, el primer de interés amoroso de Ataru, en la... Viso, en la serie, tiene superfuerza. Ah, cierto, que estaba ese guagua ahí. ¿Puedo volar más? ¿Y no puedo irme a mi platillo? Ah, sí. ¿Se acuerdan cuando le decían platillo volador a los... A los... A las naves extraterrestres? ¡Y dormiré contigo todas las noches! Bueno, la cosa es que Ataru se da cuenta de que si Loom no tiene sus poderes, simplemente no puede volver, no puede irse, no puede hacer nada. Así que decide devolverlos por la fuerza y eso causa un malentendido. Y bueno, la cosa casi, por poco, se vuelve un netora... Un netorares y no fuera porque Loom les llama cerdos. Y luego empieza a arrojarle un montón de cosas. Y sin querer le quita la cinta y lanza la caja en donde estaban las instrucciones para quitarle los poderes a Loom. No puede ser... Tú no... Ese también sería un buen momento para que recordara la conversación que tenía en el parque. ¡Tesoro Zika es mentira! Así que, entre las pocas ocasiones en que Loom ha llamado a Ataru por su nombre, se da cuenta de que recupera sus poderes en la cinta y lo electrocuta. ¡Oh no! Ataru aprende esto, a veces un hombre de verdad tiene que huir de la realidad. Ya, y esto ha sido el capítulo 7 de Loom, la chica invasora. La verdad, este video no salió como lo había planeado. Creo que planeaba ponerle varios memes en el medio y la verdad, este video por poco y termina durando más que el propio video, que el propio capítulo entre sí. Y ya, dependiendo de cómo reciba la comunidad, es posible que me ponga a revisar y contar al estilo de Stacy Z, los capítulos de Urusei Yatsura que me vaya viendo en el camino. Bueno, suponiendo que lo veo en este video, ¿cuál sería el próximo inverso? Si sigues comiendo tanto, acabarás convirtiéndote en una vaca.